Se quedaron cosas sin hablar Ahora me conocen como el malo Dicen que rompí tu corazón Pues toma el mío, yo te lo regalo No fue mi intención Lastimarte como lo hice Pero si soy malo como tú dices No te hiciera esta canción que dice Mala mía Soy humano, baby Yo no soy perfecto Pero estoy tratando todos los días Pero todos los días no son suficientes No digas adiós si no te vas Le pedí adiós si no me das Tu amor Tu calor No digas adiós si no te vas Le pedí adiós si no me das tu amor Tu calor Mientras que la nota me talle Es que así no puedo pensar Tus amigas me rayan Dime si tienen una bola de cristal Ey, se paran, me tiran y fallan Así que ya se pueden sentar Ya, ya Siete días sin ti Mami, ha sido horrible Tu amor es difícil Pero no es imposible Mis errores son estúpidos y corregibles Casi no te llamo Pero hoy estoy sensible Dime Dime lo que sea Pero dime Habla Si quieres, ¿qué pasa? Mami Te ves estresada, ven y nala Se ven up con el bucan Ese mal genio quiero quitártelo El tiempo se lo dejo al reloj Tu ex novio se lo dejo a la Y la cama no la dejo a la Ay, yo no sé si sabes Qué se siente aquí Mami, estar sin ti No me hace feliz Ay, yo no sé si sabes Qué se siente aquí Mami, estar sin ti No me hace feliz No me diga adiós si no te vas Le pedí adiós y no me das Tu amor Tu calor No me diga adiós si no te vas Le pedí adiós y no me das Tu amor Tu calor No me diga adiós si no te vas